La Biblia nos dice que Jacob no tenía nada, salió de su casa sin nada, venía huyendo de su hermano Esaú que lo quería matar, pero sabe, él no tenía nada, pero lo tenía todo, tenía a Dios, quiero decirte cuando tú tienes a Dios lo tienes todo, vino Jacob y dice que tomó una piedra, no tenía ni siquiera una almohada, pero él se acostó sobre una piedra, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu el sueño que tuvo Jacob fue un sueño sobrenatural, él soñó que había una escalera y que había ángeles que se movían, la escalera simboliza la conexión espiritual entre el cielo y la tierra, usted cuando cree, cuando tiene fe, usted inmediatamente, escúcheme esto, se conecta con el reino espiritual, mucha gente cree que este mundo físico es lo que existe, hay un mundo espiritual que existe y es más real un mundo espiritual que el de ahora, un mundo espiritual que va a traer la respuesta a tu necesidad, un milano los ángeles estaban ahí, te tengo noticias, hay ángeles que te están acompañando donde tú vayas, ángeles, no no por acá gritaron más fuerte, que te protegen, que te guardan y Dios le da esa promesa a Jacob, la tierra, la tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, lo impresionante de Jacob es que le hace algo, toma la piedra donde había dormido, esta piedra está grande pásame el aceite y él ungió la piedra y dijo ciertamente esta es Betel que quiere decir casa de Dios y puerta del cielo saque su piedra por favor suénela uy que bonito se oye el diablo está preocupado con nosotros escuche que vas a hacer con estas piedras que vas a hacer escúcheme deje de sonarla que vas a hacer con estas piedras esta primera piedra vas a tomar varias cuando estés allá afuera pero la primera piedra de hoy la pondrás en tu casa y vas a decir lo mismo que dijo Jacob esta es casa de Dios en tu casa se tiene que acabar la escasez nunca faltarán alimentos en tu hogar tus hijos serán los más obedientes les irá bien en la universidad en el colegio donde vayan escuche pero no sólo Jacob dijo es casa de Dios también dijo puerta del cielo diga dígalo fuerte diga puerta del cielo cuando nos referimos a puerta puerta del cielo una puerta es un acceso quiero decirle algo Dios va a llevarle lo va a accesar a lugares que usted jamás se ha imaginado no, no, no ya no me está ayudando si no puede aplaudir guarde la piedra pero tienes que aplaudir escuche las puertas que le eran cerradas ahora se van a abrir y usted va a accesar a cosas que jamás se imaginó mire yo vengo a uno de los barrios más pobres de Cartagena la María yo nunca soñé ir a lugares donde he ido Francia España Estados Unidos Argentina Panamá Perú bueno una cantidad de países y cuando yo estaba niño que ni siquiera tenía para un bus para irme al colegio a estudiar yo soñaba con viajar escuche esto esa puerta que Dios abre hoy lo accesa a sus sueños ya no me ayudaron no me ayudaron yo quiero que que le profetice al que tiene al lado dígale todos tus sueños se van a cumplir y en un acto profético en un acto profético usted abra la puerta diga abra la puerta ahí por fe diga abro la puerta puerta del cielo puertas que estaban cerradas ahora están abiertas becas universitarias en otros países visas matrimonios negocios hijos empresas viajes porque porque hoy accesas con las puertas la puerta del cielo está abierta para ti alguien tiene que volverse loco y gritar aleluya dáselo más fuerte por favor dáselo fuerte cuando jacob se levantó se dio cuenta y Dios le habló tu conexión y tu acceso a la puerta está en Dios si te alejas de Dios te va a ir mal si te mantienen firme con Dios prepárate porque se van a abrir todas las puertas bueno alguien tiene que gritar por ahí wow 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 lava 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 levante su piedra por favor y diga te consagro estas piedras vamos vamos a consagrarlas señor te consagramos estas piedras donde coloque cada piedra se abrirá una puerta las tinieblas huirán y se establecerá tu reino gracias señor en el nombre de Jesús ahora puede golpear la piedra ahora sí gracias gracias no es no 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 Gracias por ver el video.